Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, bueno, en este video vamos a jugar contra un seguidor más Eh, bueno, esperemos esperemos, ya le pasa el código ya tengo que esperar a que entre acá entró Tommy ah, creo que ya jugué contra Tommy che, pero bueno la verdad creo que ya jugué contra él y me puse un mazo random a ver, empecemos con el tanque T-70 y el rival ojo con máquina de guerra hago con trafinería y me viene con un Percy mmm, lo hubiera esperado, lo hubiera esperado lo hubiera esperado en el Katyusha, la verdad vamos a sacar unos Katyusha y me envía este este edificio envío al T-70 y ya tengo que empezar ya a recolectar si, si necesito recolectar porque la cortada de carne me va a destruir todo lo Katyusha si, la cortada de carne me destruyo todo no tengo recursos tampoco acá también enviamos al T-34 y estoy jugando un poco mal che enviamos al C-30 me envía al M-36 Jackson no pasa nada bueno, necesito esperar lo que ha sido así con la tanque pesado no tengo mucho la verdad si, no tengo nada con la tanque pesado ahora que lo pienso con la tanque pesado no tengo nada enviamos a tropas de choque si, che no tengo nada con la tanque pesado ahora que pienso enviamos al T-70 y enviamos al Abandrado por Stan Lee si, creo que ya había jugado contra Tommy y sinceramente no, no era muy buen jugador yo sé que muchos se ofenden cuando les digo eso pero bueno así estamos si, no es buen jugador la verdad no se enojen si, con la tanque pesado no tengo nada che sinceramente no tengo nada con la tanque pesado bueno, esperemos más Katyusha tengo recursos de sobra enviamos un tanque T-70 y los Katyusha tengo que esperar que me salven enviamos tropas de choque T-74 acá defendemos la torre si, GG GG si era novato se me hace eh, doctrina Blitzky si, doctrina Blitzky va ahí cambió ah, no, es renovato en en nivel 5 recién lo veo bueno, bueno creo que voy a tener que pedir mínimo de medalla para jugar che sinceramente si sinceramente no quiero hacer esto pero creo que voy a tener que pedir un mínimo de medalla si, tengo que pedir mínimo de medalla la verdad no, no quiero hacer esto porque voy a excluir a varios pero bueno pero se me hace muy fácil ganar estos estas partidas y bueno lo siento pero si si quieren jugar contra mi tienen que hacer medalla 3000 medalla al menos porque en serio se me está haciendo muy fácil la partida últimamente y bueno necesito un poco más de emoción vamos a meterle y bueno ahora comenté lo que así que soy malo como la otra vez enviamos al héroe a Gregory Buton y preparemos artillería 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 si esto ya victoria es nivel 5 esto ya aprovecharme la verdad y si se nota que es inexperto bueno lamentablemente voy a tener que pedir mínimo de medalla para jugar al menos no quiero hacerlo pero bueno o sea últimamente toda la partida estoy ganando con 3 medallas o sea con 3 victorias estoy ganando 3 a 0 estoy ganando todo así que lamentablemente quiere jugar contra mi quiere salir en los videos pediré 3 mil medallas lo siento bueno me voy nomás